Cualquier niñita vestirse sola puede ser complicado, puede ser una hazaña, pero para una pequeña en Greenville, South Carolina, fue algo interesante porque encontró bastante ayuda. Ella llamó al servicio de emergencia 911 para que le ayudaran a ponerse su pantaloncito y un oficial que estaba cerca de allí, obviamente al ver que la niñita estaba llamando, pensó que estaba solita y llegó allí y la ayudó a vestirse. Por supuesto, los padres que estaban en la casa se quedaron sorprendidos de que la pequeñita hubiese tenido esa iniciativa. Así que la mujer policía fue allí, por si acaso algo andaba mal, y ya que estuvo allí, pues la ayudó a vestirse. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.